hoy os traigo un vídeo que creo que es bastante interesante cómo escoger apropiadamente el día para empezar un proyecto lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es que por escoger un día que no sea más apropiado el proyecto vaya a fracasar no tenemos que tener una percepción tan determinista pero sí que es verdad que digamos nuestra energía, nuestra ilusión, nuestra pasión muchas veces se basan en los resultados que obtenemos de las cosas que hacemos y es lógico entonces si no sabemos en qué punto nos encontramos del camino muchas veces vamos a estar esperando unos resultados que no van a llegar aún porque nos encontramos como explicaba en un punto de nuestro trayecto donde por ejemplo tal vez no es momento de obtener resultados entonces claro, de entrada es muy importante saber pues esto en qué punto estamos y a partir de ahí pues ir trazando las líneas del proyecto que sea que queremos empezar por tanto, lo primero que tenemos que entender lo he explicado muchas veces, ¿eh? es que cada uno tiene una numerología personal tiene un día personal, un mes y un año personal entonces para saber cuál es el mejor momento para empezar un proyecto no tenemos que mirar el día o el mes universal que es bueno para todos sino el nuestro propio entonces, dicho esto, os dejo un vídeo un enlace de un vídeo debajo de este propio vídeo para que veáis y veáis cómo se calcula vuestro año personal, por ejemplo que es en lo que nos vamos a basar aquí, en el año personal os recuerdo rápidamente que los ciclos son de 9 años y por tanto, por ejemplo, pues uno puede estar en un año personal 1 en un año personal 4 o en un año personal 9 entonces cada año es propicio para hacer según qué tipo de cosas y en las que uno tendrá una tendencia a tener según qué tipo de experiencias entonces, por último, lo que explicaré aquí es una idea bastante aproximada de lo que os vais a encontrar y si queréis profundizar mucho más si hay algún proyecto importante en vuestra vida y queréis saber realmente cuándo empezarlo pues os podéis poner en contacto conmigo a través de misticismoracional.com y desde ahí, pues vamos a hacer un estudio mucho más exhaustivo, más profundo pues esto, para ver realmente cuándo es el mejor momento para empezar un proyecto vuestro y de qué tipo, ¿no? Entonces, vamos a explicar esos 9 años cada año personal y los proyectos, digamos, más determinantes para llevar a cabo y lo haremos a través de dos ejemplos las razones sentimentales, por un lado y luego los proyectos en general, por otro lado en general pero voy a ir especificando cada año que, digamos, qué tipo de proyecto es más adecuado para ese año en concreto Bien el mejor momento para empezar un proyecto en líneas generales siempre es un año 1 año universal 1 y el mejor momento para ir cerrando proyectos es el año 9 esto no significa que no podáis empezar a establecer las bases de un proyecto en un año 9 o que no podáis empezar un proyecto después de un año 1 pero va a haber una serie de matices importantes como he explicado al principio del vídeo que tendréis o deberíais tener en cuenta cuando empecéis proyectos realmente importantes en años que no estén como mínimo en el principio del ciclo año personal 1 como explicaba fantástico para empezar cualquier proyecto en el terreno sentimental es un buen año para empezar una relación sentimental sin lugar a dudas pero como es también un gran año para empezar cualquier cosa va a ser un año en el que va a haber mucha actividad mucho cambio mucha transformación mucha necesidad también de independencia para poder llevar a cabo lo que sea que queramos llevar a cabo entonces es compatible con la relación sentimental pero tenéis que tener en cuenta que tal vez no le podréis dedicar tanto tiempo a esa relación si esto está claro y las dos partes lo aceptan pues por qué no es un año fantástico para empezar una relación sentimental entonces a nivel de proyectos varios en general es un año fantástico como explicaba tanto ya sea a nivel de estudios que es maravilloso empezar en un año 1 como a nivel empresarial como bueno pues esto cualquier tipo de empresa como tal va a estar sin duda reforzada vibracionalmente hablando por el hecho de estar empezando en un año 1 y cuanto más difícil sea la empresa y el objetivo que tengáis que realizar pues mejor empezar en un año 1 porque es cuanto más cuanta más cuanta más fuerza tendréis y más como más sensación de seguridad en uno mismo y de coraje y energía y pasión a la hora de llevar a cabo vuestros sueños en el año 2 por ejemplo el terreno sentimental es maravilloso empezar una relación porque además el 2 es el número de la pareja es un número que simboliza la emoción el sentimiento y es un número donde realmente todas las relaciones que empiezan en un año 2 ese primer año es como increíble es un chute de felicidad absoluto por cierto empezando en un año 2 os avanza ya que cuando lleguéis al 4 si habéis empezado la relación en el año 2 es el número de la verdad y muchas veces se dice esto de que bueno la crisis de los dos años pues realmente muchas relaciones que pueden empezar de forma muy intensa y genial en un año 2 se pueden acabar muy rápidamente en un año 4 ¿tiene por qué ser así? no no tiene por qué ser así nada tiene por qué ser de una forma determinada ¿vale? aquí no hay determinismo hay tendencias que nos pueden llevar a según que experiencias pero tenéis que tener en cuenta esto que el trono sentimental puede ser genial y fantástico y vais a vivir bueno algo espectacular yo mismo viví una experiencia de este tipo hace años y bueno es fantástico ¿qué más? luego en el terreno de digamos de otros objetivos puede ser muy positivo pero tendréis que tener en cuenta que no tendréis la energía del año anterior entonces dependiendo del proyecto del que estemos hablando pues tal vez es mejor esperarse al siguiente año el año 3 si es un proyecto que tiene mucho que ver con vuestra capacidad de sentir es algo no sé por ejemplo muy muy relacionado con la cooperación donde vosotros no sois los protagonistas del proyecto sino que sois una pieza más vais a colaborar con otros y de algún modo es un proyecto donde no queréis resultados de forma muy rápida y vais a estar bueno caminando cada paso tranquilamente pues podría ser una buena opción también pero tenemos que tener en cuenta esto que lo normal hubiese sido empezar el año 1 no el 2 con lo cual ahí va a haber una o sea se van a solapar un poco las etapas pero claro lo que no empecé el año 1 ahora lo empiezo en el 2 donde ya me estoy sintiendo con un poco menos de fuerzas donde ya estoy sintiendo una especie de como de decepción a no ser que coincida el tema de la relación sentimental en un año 2 no me estoy sintiendo tan fuerte ni tan seguro ni tan bien como en el 1 por eso el 2 es más de descanso es más de conexión intuitiva y emocional con uno mismo entonces si yo he empezado tarde podríamos decir puedo hacerlo igualmente pero teniendo en cuenta estos aspectos que estaba explicando bien el año 3 es el año por excelencia de la creatividad y de la proyección de la propia persona con lo cual es un año fantástiquísimo para promocionarse es un año brutal para artistas músicos escritores pintores lo que sea ¿vale? es genial es uno de los años que todos los artistas todas las personas creativas van a disfrutar más no solo porque van a tener un plus de imaginación y se van a sentir más conectadas con su capacidad creativa sino porque además van a tener digamos más facilidad para poder proyectar todas sus ideas van a llegar a mucha más gente y digamos que van a conseguir subir un peldaño la proyección de su imagen como como artistas en el terreno sentimental tal vez más apropiado por ejemplo para tener un hijo sobre todo para aquellas personas que no tengan una necesidad artística tan presente ¿no? donde la proyección de su creación sea esto ¿no? dar dar vida a otro ser humano ¿no? entonces si este es el caso pues el año 3 sería muy apropiado para tener hijos pues esto ¿no? en el terreno sentimental luego podríamos empezar una relación en un año 3 también pero tendremos que tener en cuenta que tal vez será un tipo de relación donde las dos personas serán un poco más independientes donde puede ser que sea una relación de trabajo en la que las dos personas no solo tienen la relación sentimental sino que además trabajan juntas y se ayudan a poder en poder avanzar en su propio camino profesional ¿no? entonces esto ¿no? como resumen podríamos empezar una relación en un año 3 sí que funcione pero tendremos que tener en cuenta esto ¿no? que tal vez las relaciones sentimentales que empiezan en un año 3 tienen un vínculo de algún modo profesional en la que las dos personas pues con el paso del tiempo se pueden ir ayudando y se pueden ir complementando también en el terreno profesional bien el 4 no es el mejor año para empezar un proyecto es un año de organizarse estructurarse es un año de sistematizar nuestros proyectos pero no de tal vez de darles vida porque es un año como explico siempre o he explicado en otros vídeos que no da muchos resultados todo va muy lento donde parece que no acabamos de avanzar ¿no? por ejemplo ahora estamos en un año universal 4 y hemos vivido todo o estamos viviendo todo el rollo del covid el confinamiento etc entonces pues claro no es el mejor año para empezar nada el terreno sentimental es un año de verdad en el que uno tiene un plus para poder conectarse más consigo mismo de forma más intuitiva ¿no? y por tanto de darse cuenta de lo que realmente quiere y lo que no quiere tal vez una pareja o sea habéis estado enamorados desde hace un tiempo de alguien y no lo acabáis de ver claro y ese año 4 os dais cuenta que sí que es la persona ¿no? o tal vez siendo un número del trabajo pues esa persona con la que vais a empezar las raciones sentimentales alguien con la que trabajáis o con la que os habéis juntado para organizar no sé qué entonces podría ser sí y esa ración que ya va a empezar de entrada digamos con las dos personas ya muy conectadas y muy decididas y determinadas a ver la importancia de esto que están haciendo porque claro la sensación de importancia y de verdad está en el aire al menos para uno de los dos entonces siempre que hay uno de los dos que tiene una necesidad importante de hacer algo esto va a influir a las dos personas lo digo porque muchas veces la gente le dice no pero bueno y si uno está en el año 4 y el otro en el 9 pues se produce una predominancia es decir el que siente más la necesidad de algún modo de proyectar y de comunicar lo que le está pasando pues acaba determinando eso en concreto y como la vida es tan misteriosa y tan perfecta y tan injusta pues puede ser también que de algún modo las dos personas estén recibiendo la lección apropiada para cada uno como acostumbrada a pasar casi siempre siempre que a ti te pasa algo tú lo interpretas como una lección para ti pero para el otro también también lo es por tanto esto el 4 no sería tal vez el mejor año o el más normal de empezar una reacción pero si tenemos en cuenta esto que estaba explicando pues ¿por qué no? bien llegamos al año 5 toda esa ese stand-by que se había generado en el año 4 ahora en el 5 como un volcán en erupción estalla ya pasaba lo mismo del 2 al 3 o del 9 al 1 normalmente con algunas excepciones pero normalmente cuando pasas de impar a par pues pasas de digamos de yang ¿no? que es acción activo resultados pragmatismo pasas a yin ¿no? que es sereno tranquilo intrauterino ¿no? simbólicamente a blando donde todo está digamos más en reposo ¿no? pero me centro que me despisto año 5 como explicaba explosivo pasan cosas brutales realmente es un año en el que aunque no nos planteemos hacer nada vamos a hacer algo y vamos a empezar algo de forma bastante contundente luego ya veremos cuánto dura porque no es lo mismo que algo que empieza en un año 1 que algo que empieza en un año 5 tal vez no va a durar tanto pero sí que de entrada van van a llegar cosas impactantes y fuertes entonces si por ejemplo uno está en un año personal 5 y se acaba el año y ve que no le ha pasado nada de todo fuerte pues es un motivo más por el que realmente tiene que poner un booster a su vida tiene que darle más caña al fuego de la olla de la experiencia de su vida moverse y atreverse porque está un poco digamos estancado ¿vale? importante año 5 tienen que llegar cosas y seguro que van a llegar cosas porque todo se mueve entonces si por ejemplo lo que nos llega a nuestra vida en ese año 5 tiene que ver con algo digamos que implica de mucho atrevimiento súper singular súper original que digamos que es algo extraordinario ¿no? pues puede ser que sea el mejor año para empezar ese proyecto tendremos que pensar que que es muy bueno en cuanto a resultados de energía y a todo una serie de aspectos pero que otro lado no deja ser el año 5 donde la vibración es tan alta es tan inestable que aunque es muy fuerte pueden haber digamos contratiempos ¿vale? por ejemplo abrimos una discoteca que es la hostia y en esta discoteca pues decidimos abrirla en lo alto de una montaña ¿vale? como y 5 ¿no? pues empieza todo súper bien la gente se vuelve loca no para de ir a la discoteca y a nivel de ingreso es fantástico pero ¿qué pasa? que es año 5 y el proyecto era muy atrevido y como explicaba ¿no? vibracionalmente es muy movido con lo cual al estar la discoteca encima de una montaña pues cuando llueve pues entra mucha agua y a partir de aquí a partir de aquí hay algunos problemas ¿me explico? ¿no? entonces esto proyectos bien intensos que impliquen de algo fuera de lo normal pero también al oro ojo porque la misma intensidad nos puede llevar a que hayan contratiempos luego a nivel sentimental empieza o empezaría una relación que sería súper sexual al principio 5 es el número de la sexualidad por eso me explicaba de la vibración tan alta y una relación con subidas bajadas tensa fuerte donde donde esto ¿no? probablemente la parte sexual va a ser muy importante más que la parte sexual va a ser la intensidad de las personas si por ejemplo se encuentran dos intelectuales chico y chica o bueno chica y chica y chico y chico ¿eh? y su intensidad les llega a través de hablar de la poesía del siglo XVIII francesa pues no tiene por qué ser sexual la relación ¿me explico? ¿no? pero en general va a haber una tendencia a esto ¿no? a la parte intensa a través del cuerpo y de aquello físico bien es un año en el que las parejas que se formen pueden formarse a través de personas que bueno que sean muy curiosas personas que no sé que se vayan a un curso de ocultismo o un curso chamánico o incluso personas que les guste el esquí de alta montaña extremo es decir hay un punto de particularidad y de digamos de originalidad en las personas que se pueden enamorar en el año 5 que también creo que es importante destacar por cierto la parte artística también puede estar muy presente es decir no solo en los proyectos en los que los músicos también van a bueno músicos artistas en general digo músicos porque yo soy músico y a veces por deformación de formación profesional me sale lo de músico pues esto los artistas en general pues puede ser que 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 tengan más tendencia a que las cosas les vayan mucho más bien y les salgan les salgan giras conciertos y bueno esto y en el terreno sentimental una vez más pues puede ser que que las personas que se enamoran en el año 5 pues sean también personas muy enamoradas de arte y que esto sea uno de los vínculos que bueno que las une bien año 6 el año 6 es un año fantástico para proyectos cooperativos que tengan a ver que tengan que ver con más gente ¿no? así como el 2 era un año fantástico para proyectos con un socio por ejemplo también con más gente pero con un socio es bastante adecuado pues el año 6 es el año por excelencia de la cooperación con lo cual si el año 6 nos ponemos a trabajar para una ONG pues es maravilloso y fantástico pero si el año 6 empezamos un proyecto propio que no tiene nada que ver con la cooperación entre entidades pues puede ser un poco más difícil espero que me esté explicando entonces el 6 una vez más es fantástico para proyectos que tengan que ver con el mundo del arte es un año fantástico para proyectos que tengan que ver con el mundo de la corrección de los detalles por ejemplo imaginemos que abrimos una empresa de traductores de libros en algún idioma extraño pues esos traductores son personas con una gran capacidad para fijarse en los detalles y por tanto pues podría ser un buen año también a nivel de proyectos para personas de este tipo en el terreno sentimental es un año muy bueno para relaciones sentimentales porque fomenta la sensibilidad es un año muy yin y por lo tanto es muy adecuado entonces es posible que las relaciones que empiezan en un año 6 tengan digamos el hándicap de alguna historia familiar por ejemplo empezamos la relación con alguien y este mismo año ese mismo año 6 pues la persona pues tiene que estar pendiente de su familia ¿vale? que es la que por cierto se encontraría en el año 6 porque su abuela no está bien de salud entonces como el 6 es un año de salud también pues es posible que ahí haya algunos contratiempos relacionados con el tema de la familia 6 también simboliza la casa entonces podría ser que en un año 6 no sé por ejemplo nos mudamos a otra ciudad o nos cambiamos de casa y nos enamoramos de nuestra vecina o nuestra vecina tiene una amiga o una amiga y a través de la relación de amigos que una vez más es coalición entre grupos y fomenta al 6 pues entramos también en el tema de la casa y luego pues esto ¿no? al tener vecinos nuevos pues conocemos a alguien ¿no? o dentro de una vez más dentro de la propia ONG que antes explicaba pues ahí empezamos una relación con alguien ¿no? es esto en resumen ¿eh? es cooperación entre grupos más sensibilidad y si estamos solteros y es el momento pues ¿por qué no? el año 6 puede ser un buen año para empezar una relación bien el año 7 de entrada no me parece el mejor año para empezar nada ni una relación sentimental ni ningún proyecto a no ser que este proyecto tenga que ver con algo muy profundo muy espiritual muy digamos muy delicado muy específico el 7 es un número de profundización de espiritualidad y es un número también de regeneración de uno mismo a través de su propia soledad con lo cual no podría haber un peor año para empezar una relación que el 7 ahora bien vuelvo a lo mismo imaginemos que en el año 7 nos vamos a un retiro budista y ahí hay más gente y conocemos a alguien pues tal vez no vamos a empezar la relación en el año 7 pero vamos a sentar las bases también podría empezar en el año 7 ¿por qué no? ya os dije que nada es por fuerza de ningún modo concreto no tenemos que ser deterministas pero en general insisto que el 7 no es el mejor año para empezar nada ni una relación ni un proyecto a no ser resumo que el proyecto sea muy espiritual y muy profundo por ejemplo el año 7 pues es fantástico para empezar a escribir un libro y estar durante un año escribiendo ese libro es fantástico para hacer unos estudios que duren por ejemplo un año ¿no? y más si son unos estudios pues yo que sé de filosofía o de psicología que ninguno de los dos dura un año pero en cualquier caso bueno es es un buen año para empezar ¿vale? y no pasa nada porque luego entremos en un 8 y 9 y sigamos estudiando bien entrando ya en el año 8 y 9 los voy a resumir los dos a la vez que es algo que los libros de neurología nunca hacen pero yo a lo largo de mi vida la experiencia de la observación y distintos centenares no sé si miles de cuadros que he hecho me he dado cuenta de que aunque sé que es verdad que el 8 es por excelencia el número de realización de materialización de nuestros deseos donde de algún modo recogemos lo que hemos sembrado ¿no? sí que es verdad que ya se empieza a encender un poco la mecha de quiero un cambio en mi vida en el 8 no es tan presente porque uno está recogiendo los frutos y por lo menos está muy contento y esto no pasa de forma tan evidente pero en el 9 ya es algo descarado con lo cual ni 8 ni 9 me parecen buenos años para empezar nada a nivel sentimental con nadie ni tampoco para empezar ningún proyecto pero esto no significa que no podemos no podamos sentar las bases teóricas de ese proyecto y de hecho lo vamos a hacer así muy probablemente en el año 8 vamos a empezar ya a intuir hacia el final ¿no? pues por donde queremos ir los 9 años siguientes a partir del 1 y en el 9 ya va a ser algo escandaloso la sensación de Dios mío no puedo más con esto ni con esto ni con esto pero esto sí que me gusta y esto me lo quedo y esto no va a ser prácticamente asfixiante sobre todo para las personas que tengan vidas que aún no estén en su sitio ¿no? podemos decir hay gente que bueno que por su naturaleza su karma su forma de ser pues encauzan sus vidas de forma mucho más rápida y siempre los cambios que van viviendo son como como más tenues ¿no? no son no son tan vívidos ni tan ni tan presentes y hay gente que no que es todo como muy intenso ¿no? depende de la persona el tipo de vida etcétera pero definitivamente esto ¿no? o sea empezar un proyecto todo en un año 8 o 9 no me parece una buena idea ya sea a nivel material o el tipo que sea o en el sentimental ¿no? pero si es un es un gran año insisto el 8 para disfrutar de todos los frutos del trabajo hecho anteriormente y en caso de que esto no sea así pues ya empezarse a plantear las bases durante este año 8 y el 9 durante dos años de lo que queremos hacer no significa que no podamos por ejemplo estudiar yo que sé un curso de dos años que no podamos coger un trabajo que no podamos incluso empezar una relación pero tenemos que pensar que estamos en el final del ciclo y es es extraño empezar cosas en el final del ciclo insisto todo puede ser no no quiero que os preocupéis en casa si habéis empezado una relación ahora en el año 8 o 9 ¿vale? pero sí que tenéis que hacer un poco de auto observación de vosotros mismos de esta relación de la otra persona y ver hasta qué punto este carácter efímero que estoy proyectando encima de los proyectos en el año 8 o 9 pues podría cuadrar con la relación que tenéis actualmente ojalá que no ojalá que sea fantástico que yo me equivoque y que vaya fantásticamente bien todo puede ser y el mundo está lleno de excepciones por suerte estamos hablando de energía estamos hablando de vibración estamos hablando de del ser de la sociología todo esto es está marcado por las tendencias nada es imposible ¿vale? entonces esto espero que hayáis disfrutado con lo que con lo que he explicado que os haya instruido un poquito y recordaros una vez más os enchufo la falca que lo mejor es es que os hago un estudio profundo de toda la fecha de nacimiento de todo el nombre donde también utilizo muchísimo la astrología y donde vamos a poder hablar largo y tendido de estos proyectos en relación a esta información o este conocimiento que os estaba explicando y podremos seguro entre los dos pues llegar a una información mucho más exacta ¿no? digo entre los dos porque muchas veces hay una tendencia en que esto lo he explicado también antes en el hecho de que alguien nos dé nuestra verdad absoluta nos vamos a un especialista a un gurú que nos va a decir lo que tenemos que hacer con nuestras vidas esto no va a pasar el gurú nos va a aconsejar nos va a decir más o menos por donde tenemos que ir pero nosotros tenemos que ser los auténticos guerreros pacíficos y serenos de nuestro propio camino y aceptar la responsabilidad y el coraje y la alegría y diversión que esto significa en muchas ocasiones y por tanto esto es un punto importante que voy a enlazar con el final de este vídeo y os voy a decir un segundo primero la hora vale me queda poco de tiempo entro a trabajar de aquí un cuarto de hora ¿qué estaba diciendo? que me habéis despistado ah sí la otra parte muy importante que también insisto también la hago en mis lecturas es ya no sólo qué proyecto empecemos ni qué relación sentimental empecemos sino también qué trabajo hayamos hecho con nosotros mismos a nivel profesional y a nivel sentimental porque si no no va a importar el año en el que empecemos nada si no hay una coherencia con nuestro propio conocimiento de nosotros mismos de lo que queremos de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer entonces esto es importante milagros en Lourdes y en Lourdes dicen que ya no hace con lo cual importante esto sí hay unos años fantásticos para empezar según que proyectos pero antes de este sí hay otro sí que es el yo me trabajo yo me conozco y una vez sé quién soy y lo que quiero pues lo proyecto de forma más coherente con lo cual obtengo mejores resultados habrá un autoconocimiento más intuitivo menos analítico y como más rápido no hace falta ser una persona con un gran mundo interior ni muy digamos introspectiva hay gente que lo es muy poco pero es más intuitiva y como más rápida y ven que eso es lo que tienen que hacer y otros que son mucho más analíticos como es mi caso que soy emocionalmente analítico y esto es como yo me siento cómodo ¿no? con lo cual tenéis que tener esto en cuenta y lo que seguro para terminar es lo que estaba explicando si la persona no se trabaja a sí misma si no está en el camino apropiado de 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 su propio pues esto no autoconocimiento de sí mismo pues claro muchos proyectos no van a funcionar empiecen cuando empiecen y muchas razones sentimentales que ya de por sí son complicadas porque hay otra persona con todo su mundo y todos sus problemas juntándose contigo pues pues aún va a costar más ¿vale? cuidaos disfrutad y nos vemos pronto ¡Gracias!